tengo touchdown touchdown si me toco Luz por que te toco Luz? por que? alistar si a fran le toco otro BF y si no le decís nada es la tercera vez me toco pugmouse chile ese champion a p es gg pega como coto con la r y la e pega a p que es a p? tipo daño de maguito tu se la peor a hater carré de hater usar hater vos me decís hater a mi todo el tiempo se salta hater ya nikki a ver nikki si no morís primero eeeh dejame ir grafo que? dejame ir venia vos porque vos tenes un escudo carré a free con eso no 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 nikki nikki ayudame no oh shit no quiero morir no quiero morir no voy a morir y por que no usas tu flash vos no habias muerto? nikki te moriste primera de nodos imposible que hagas que mueras siempre de primera no no tenes alto team chicos ni quiero jugar boludo 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 que paja jugar asi boludo man osea che boludo no se puede man yo soy re tryhan el boludo y me tocan a uno champion de guerra me agarro me agarro me agarro y si y si ya veo que te agarro que pretendes que no te agarre? estabas re enojado no me ayudaste y bueno vos tampoco me ayudaste a mi no me ayudaste no me sale no puedo propor vengate solo no da nikki pegale todo pegale todo pegale todos los botones todos los botones todos los botones me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar no me mato? y por que son los unicos 2 que tengo? buena respuesta cojk no puse a venir a meter el combo de elstar boludo Amigo, te vi errarlo, boludo, que ahora lo metas No lo erré, boludo, erré porque no sé qué mierda le pasó No, amigo, no, no se muera nunca, hijo de puta La E, USEN No, Blitzcrime Usen la E, por el amor de Dios Lo que pega Martín, lo que pega Martín Jueguen bien A matarlo, a matarlo, a matarlo A matarlo, tiré el shark No No, me tiró Juan, el hijo de puta, muérete, concha Alto el shark, guacho Puede ser más bronce, castelígena ¿Por qué no le puedes meterle? ¡Omacho! ¡Omacho! ¡Que agrapo y ven conmigo! ¡Cuidado, macho! ¡No, macho! ¡No, no, no! ¡Combo, Martín! ¡Combo! ¡Me silencio! ¡No, no, no! ¡Buen combo! ¡Buen combo! ¡Buen combo! ¡Otro más! ¡Otro más a Zed! ¡Pfff! ¡Este rey! ¡Cabeza albóndiga, boludo! ¡Son malardos, Oxxon! ¡Bueno, vean la guerra de equipamiento! ¡Ven, ven, ven! ¡Mata vos! ¡No puedo matar a todos, gente! ¡Ayúdenme! ¡Cafio! ¡Si, mataste a todos porque nos focusaron a nosotros, vaca pelotuda! ¡Como vaca pelotuda! ¡Eh! ¡No, Pony, cagaste! Ese Luis Crack ¡Amigo, viste lo que hace! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Caesia! ¡Dale, vaca en celo! ¡El TP! ¡Te pegan, te pegan, te peen, te peen, te peen! ¡No me dejen solo, te peen! ¡Te peen, te peen! ¡No tengo TP! ¡Pero me va a matar! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Soyos, soyos! ¡No, la enorme está de peado! ¡Ahhh! ¡Que bueno, guacho! ¡Pero porqué no me ayudan! ¡Dale, coxco, boludo! ¿Para qué sos tanque? ¡Estoy sucio! ¡Bien, bien! ¡Está corriendo! ¡E! ¡No puedo! ¡No lo he tenido! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Que juego! ¡No! ¡No, que juego! ¡Blooooom! ¡BOOM! ¡Ufff! ¡Bien! ¡El Fiddlesticks! ¡Bien! 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 ¡Al fin, la concha de tu marrra! ¡Jajaja! It was at this moment that he knew no, no, por favor, ayuda amigos, bueno, trae mi vida por la de Blitzcranks creo que por Belu, Belu, Belu R, Belu, R, R ay, no sé cómo funciona el R bien, 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 bien Coscu, dale, no puedes estar media hora asesado, pelotudo no, Coscu, para que tenés CABILIZO ME DURES SABILIZAR EL ORTO PURAS ERRE GVELU, PURAS ERRE ok pero apuntale nomas eso, lo mataste sola no, me lo robó Caster pa variar naaa, que sucio el nada siempre es lo mismo Caster bueno chicos vamos al Baron en un minuto paren de morir voy a dejar un guard en Baron y todos guarden su TP y lo rugeamos apenas sale ok estemos donde estemos bueno, pero vas a revivir cuando salga Baron pelotudo ok, ok, ahora en el modo bot en modo bot, como que mierda dijiste no entiendo ni nada bueno, lo que va a pasar chicos es que en 30 segundos sale el Baron Meyers sale el Baron Meyers y yo les voy a decir que usen su teleporte en una ubicacion excesiva pero aca, aca, abajo pará, que chile lo barro por atras me dan las manos y lo barro por atras no, hay que defender esta mierda viste que por favor aca al inhibidor pero mate na, pero cubre a un machu un machu, 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 un machu te deje me tiene que ayudar, brud Sorry, Fran. Estaban matando a Coso. Ah, no susan esta mierda, amigo. ¡Puedes tirarle al otro! Le estoy pegando... ¿Puedes no salvarlo? Voy 5-3, loco, soy un asco. Los covos van a armar, están en la ruta. ¡Alvaron, alvaron, alvaron, alvaron! Te pego, te pego en 7, vayan. Todos acá, chicos. En el gusano que parece un Democorgon. Te pego, me quedo cuidando, te pego, me quedo cuidando. Te pego, te pego, te pego, te pego. ¡El macho! ¡El macho! ¿Qué? ¡Anda, anda! ¡El macho! Lo ultimo, lo ultimo, no me importa nada, dale. Listo, chicos, somos buenísimos. ¡Dragon! ¡No! ¡Hay un punto acá, boludo! ¡Mire este bobo, mire este bobo! ¡Hagamos la pija! Sí, 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 muy bien, muy bien. Te pego al Dragon, te pego al Dragon. ¡Eh! ¡La base, la base, la base! Puta, que haters. Voy, 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 voy. ¡Oxiso! No tengo petes, no tengo petes. No, Oxiso, sos el menos tanque. Alistar, menos tanque que en mi vida. Estoy full tanque, boludo. Uy, Fran. ¡Spameo a la Q! ¡Go! Bueno, 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 bueno. Ayudaron por un montón de tiempo ahora. Mira lo que hice, doble kill, triple kill. Muy bien, perfecto. ¡Ah! Alguien quedó con... ¡Pum! ¡Vamoooor! Alguien quedó con varón. ¡No, no, cuidado, la base! ¡No, la base! ¡No, no! ¡Ahí la cancele, cancele! ¡Mátenla! ¿Qué hace la hija de puta? ¡Mate la hija de puta de mierda! ¡Puta de... ¡La re puta que te parió! ¡Rancia del orto! ¡Cuidado, Fran con Blitzcrank! ¡Bien, Fran! ¡Una A y lo matás! ¡Una A y lo matás! ¡Dale, Caster! ¡Mátalo, por favor! ¡No! ¡Me joda! ¡No, macho! ¿Para dónde te hagan, joder? ¡Sed! 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 ¡Dale! ¡Va otro hater ahí! ¡Bueno! ¡Yo me quedo! ¡Yo me quedo! ¡Ugual me quedo! ¡Porque no... ¡No puede perder ahí! ¡Chicas! 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 ¡Peguen! ¡Chicas! ¡No paren de pegar! ¡Aliv! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Dale! ¡Peguen! ¡Peguenle la base! ¡Peguenle la base, chicas! ¡Dale, chicas! ¡Peguen con toda su fuerza! ¡Más rápido! ¡Peguen! 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 ¡Chicas! ¡A la base, chicas! ¡A la base! ¡A la base, chicas! ¡Noooo! ¡BIEEN! ¡El cimbo de oro! ¡El poder de la...! ¡Qué increíble participación de las mujeres en la grieta! ¡Dado!